Este ya acaba, esta pesa sal con palas y demás, agua de debajo de la tierra sale a la superficie de manera natural, por eso es que van a ver las piletas con agua. Chicos, si se acercan a las piletas van a ver en el agua como se va formando algo blanco, que son como pequeñas escamas, que apenas crean el sal. Y si ustedes vuelven en un año, la pileta que hoy van a ver cubierta de agua, o sea llena de agua, en un año ya va a estar cubierta de sal. O sea, hablamos de un proceso renovable, natural, que ocurre en cada pileta cuando la gente saca la sal y sale agua de debajo de la tierra. Y ahí la gente vuelve a cavar piletas de nuevo, etc. Cerca de las piletas chicos van a ver muchos giras de verde. Ellos están para las fotos como una ahí, que es en la unión, levantando los brazos, etc. Algo sencillo. Si quieren la foto de perspectiva, van a ver...